hola qué tal bienvenidos una vez más al canal del grinch energético y compañía tenemos buenas noticias desde octopus finalmente hemos conseguido una tarifa alternativa a la ganadora vale con un solo precio las 24 horas del día y aunque no es tan buena como la tarifa original con tres francas horarias pues está muy bien porque realmente no estaban obligados a proporcionar esta tarifa y es una tarifa mejor que la actual tarifa octopus relax así que no podemos estar más contentos hemos conseguido la mejor tarifa con tres tramos y una gran tarifa sin engaños por las potencias porque son precios de potencias mínimos según boe y luego la energía sólo a 12 céntimos el kilovatio hora bueno para ser más exactos 12,075 un céntimo por kilovatio hora vamos con un análisis rápido y lo probamos con el comparador de tarifas y facturas y vamos a ver lo que hemos conseguido comparando con la actual octopus relax vale las potencias en punta en octopus relax 32 5 euros por kilovatio y año y aquí hemos conseguido lo mínimo según boe 25 con 39 vale la potencia en valle de 8 a menos de un euro por kilovatio y año vale potencias mínimas conseguidas vale esto es muy importante vale porque mucha gente está engañada con el tema del precio de la energía y luego el precio de la energía en esa tarifa octopus relax que tiene el mismo precio durante las 24 horas del día en vez de 12,4 céntimos pues 12,075 12,08 12 céntimos no son 12 9 que son 13 no son 12 céntimos el kilovatio hora a todas horas vale para los que tengáis paneles se mantienen las mismas condiciones he puesto aquí este interrogante porque al principio estaba muy seguro pero son los excedentes a 5 céntimos el kilovatio hora y bueno pues las mismas condiciones batería virtual permite compensar en otros suministros etcétera etcétera igual que el anterior oferta con tres tramos vale el proceso de firma ahora os lo explicaré y vamos a hacer un poquito un poquito análisis de datos vamos a ver cómo se refleja esto de las facturas que le interesa más a mi suegra y vamos a repasar también el tarifómetro no me quiero extender mucho con esto ya está explicado anteriormente sólo quiero que veáis que si pongo aquí los precios conseguidos en esta nueva tarifa los 12,075 que mano aquí se representan 12 como 12,1 pues sale un poquito peor la el resultado vale salen estos 6 con 96 millones de euros en vez de estos 6 con 65 que salía con los precios conseguidos aquí vale con los precios con tres francas y por lo tanto pues con esta oferta no se hubiera conseguido los precios objetivo básicamente por muy poco vale pero está muy bien está muy cerca y bueno hay gente evidentemente que tiene mucho consumo mucho más consumo en punta y en llana o no tiene tanto consumo en valle y le va a ir muy bien esta tarifa a 12 céntimos vamos a revisar ahora el caso de mi suegra como hicimos anteriormente lo podemos hacer incluso en el comparador simplificado desde una tablet desde un móvil o un ordenador sin microsoft office vale fijaros que simplemente introducido los días de todo un año 365 la potencia contratada que tiene en todo un año y los consumos que tiene en punta en llana y en valle de todo un año vale y con estos consumos y estas potencias fijaros que la mejor opción sigue siendo la primera bueno la compra colectiva grinch 2024 con tres precios 433 euros versus estos 450 que conseguiría con esta tarifa alternativa es una tarifa a la que le va a ir bien la gente que tenga pues mucho más consumo en punta y en llana pero lo normal en estas compras es más bien esto es el perfil que tenemos en estas compras más o menos 25% en punta 25% en llana y 50% del consumo en valle vale ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio vamos a suponer que tenemos el mismo consumo en punta en llana y en valle para ver qué pasa vale un caso yo diría el peor de los casos para estas tarifas porque evidentemente al 100% de las personas no le va a ir no le va a ir bien siempre habrá alguien que tenga un consumo extremo en punta en llana y no tanto consumo en valle vale de todas formas si hacemos este ejercicio por ejemplo he puesto 1500 aquí 1500 aquí y 1500 aquí vale un montón de consumo en las tres franjas también he puesto que bueno he supuesto que las potencias serían un poquito más altas y he puesto 4 aquí y 4 aquí vale es un ejercicio que evidentemente tenéis que hacer vosotros vale no lo voy no lo puedo hacer yo por todos vosotros tenéis vuestros datos y tenéis que hacer este ejercicio para ver para saber cuál es la tarifa que os sale mejor y bueno pues haciendo este ejercicio aquí lo tenéis tenéis los datos que he introducido pues resulta que sale un poco mejor la tarifa alternativa alternativa bueno alternativa un solo precio 24 horas 744 745 prácticamente versus 756 y si comparamos con las otras tarifas que hay en el mercado la oferta personalizada de total energies a mí me arrojó pues unos 10 céntimos con potencias súper caras 745 no sale mejor que esta opción de aquí y lo único que saldría un poco mejor es endesa conecta 741 la diferencia es mínima y luego endesa lo más probable es que el día 1 de enero del año que viene suba el ipc y bueno pues cualquier cosa que puede pasar con endesa con octopus por ejemplo podéis conseguir diferentes descuentos como os hemos ido diciendo en vídeos anteriores por lo tanto creo que es la mejor opción tanto una como otra bueno y por supuesto pues siempre habrá algún caso particular donde no sea la mejor alternativa y haya una gran diferencia pero os digo vuelvo a decir que no hay una tarifa perfecta no hay una tarifa con precios de potencia boe y con la energía a cinco céntimos a todas horas vale es imposible porque ya sólo los peajes en punta son prácticamente ocho céntimos entonces no hay tarifa perfecta la tenemos que buscar entre todos aquí tenéis herramientas y aquí nadie engaña a nadie esto es lo que hay y creo que hemos conseguido muy buenos precios bueno y cómo se firma esto bueno pues ya os dije en el vídeo anterior sobre octopus cómo se hacía la firma que recibes un correo que había una serie de pasos que había que firmar en dos sitios con el dedo con un bolígrafo lo que con el ratón incluso vale lo que tienes que hacer es pasar por este proceso tenéis que firmar primero a través de este contrato que os llegará que os ha llegado de spot revisar muy bien el tema de las carpetas basura vale y luego simplemente lo que tenéis que hacer es solicitar un cambio como pues evidentemente podéis llamar por teléfono pero yo recomiendo simplemente que enviéis un correo a hola arroba octopus energy punto s y digáis algo así como quiero cambiar el cups el que tengáis a la tarifa alternativa 24 horas del grinch con spot con esto os tendrían que hacer el cambio tramitar el cambio y no tenéis que llamar y estar esperando porque seguramente con tantas contrataciones que tienen cada vez más pues es difícil atender a todos al milisegundo entonces os recomiendo mejor que envíes este correo pero claro igual alguno no se fía de todo esto porque claro vais a tener que firmar un contrato donde hay unos precios hay tres precios tres franjas y luego pues vais a tener que hacer esa solicitud y básicamente vais a tener que confiar en mí porque no hay nada escrito que diga que luego os van a cambiar a esta tarifa ya sabéis que podéis confiar en mí además tengo contacto directo con otopus si hubiera algún problema personalmente me bueno podría contactar con ellos y reclamar lo que lo que sea necesario os recuerdo una vez más que en grinch energético punto s vais a poder descargar los comparadores de tarifas facturas donde estará actualizada también bueno estará también añadida esta tarifa nueva vale aquí podéis descargar los diferentes comparadores y aquí tenéis los diferentes enlaces con los vídeos tutoriales muy importante que lo sigáis porque si no vais a ir un poquito perdidos bien y hasta aquí el vídeo y como siempre al final del vídeo os pido la suscripción y que active la campanita para estar siempre bien informados porque es muy posible que vengan novedades estamos ahí mirando una serie de cosas ya veremos a ver si os podemos informar en unos días vale una novedad importante interesante y os recuerdo pues que tenemos diferentes canales bueno son un canal en telegram grinch energético pero tenemos un montón de grupos y sobre este vídeo pues el principal es grinch octopus energía donde también estamos ahí con el tema este de los octo amigos repartiendo enlaces para contratar con descuentos etcétera etcétera vale grinch compras colectivas tema grinch 2024 para estas compras colectivas y nada más espero que os haya gustado mucho en general de estas compras y los resultados conseguidos espero que compartáis para que cada vez se una más gente y aquí se despide el grinch energético como siempre pagando y apagando la luz